En este mandamiento hablaremos del líquido secuestrado. Como ya sabéis el agua corporal se distribuye dos tercios en líquido intracelular y un tercio en el líquido extracelular y a su vez ese líquido extracelular está en el compartimento intersticial y el compartimento vascular tanto arterial como venoso aproximadamente serían 3 litros para este último compartimiento y 11 litros para el compartimento intersticial de un individuo de unos 70 kilos. Cuando aparece insuficiencia cardíaca lo primero que aparece es una redistribución vascular que aumenta los litros del compartimiento intersticial y cuando aparece una sobrecarga hídrica aumentan tanto el compartimiento intracelular como el compartimento intersticial pero fundamentalmente es a expensas de este segundo. Pues bien este mandamiento indica que en las situaciones en las que predomine la sobrecarga de volumen con líquido secuestrado en el compartimento intersticial hay que considerar el uso o la administración de sorosalino hipertónico conjugado con furosemida a altas dosis para obtener un mejor rendimiento y no sólo furosemida a altas dosis. En esto está en que está basado en que esta estrategia de administrar solo sorosalino hipertónico moviliza el líquido desde el intersticio hacia el compartimiento intravascular a través de las fuerzas osmóticas de atracción que tiene el propio líquido hipertónico y por tanto mejora el flujo sanguíneo renal y la llegada de los diuréticos al túbulo renal y por tanto los diuréticos son más eficaces a nivel del riñón. Aquí vemos la estrategia convencional que sería la administración de dosis altas de diuréticos en este caso furosemida dosis alta diurético de asa junto con un suero salino normal normotónico al 0,9 aproximadamente pues aquí hablamos de 80 milígramos en 30 o 60 minutos y bueno tiene un rendimiento diurético pues limitado lo que ejerce el propio diurético a nivel renal. La estrategia que promulgamos en este mandamiento es administrar furosemida más hipertónico es decir estas ampollas de furosemida en este caso media ampolla gorda o gruesa de furosemida que son unos 125 miligramos metidos junto con una ampolla o media ampolla de cloruro sódico al 20% en un gotero de 100 mililitros de sedor fisiológico lo cual crearemos una concentración de cloruro sódico al 1.7%. Eso se administra durante 120 o 180 minutos habitualmente en un hospital de día y lo que hace este líquido digamos hipertónico es atraer más líquido desde el intersticio lo cual el rendimiento diurético es superior aparte que llega más cantidad de sodio a nivel tubular y el efecto diurético de los diuréticos administrados de diuréticos de asa es superior. Esa sería una estrategia o podríamos utilizar una estrategia de doble uso de diurético 250 incluso 500 miligramos en el mismo gotero junto con una ampolla completa de cloruro sódico fundamentalmente esto se aplica a aquellos pacientes que tienen un sodio con tendencia sodio en sangre con tendencia a baja en un sodio por debajo de 135 podemos administrar esta estrategia también en 120 o 180 minutos y habitualmente en hospital de día. ¿Qué ha mejorado esto? ¿Dónde? ¿En qué se ha visto? Hay diversos estudios que demuestran ensayos clínicos que demuestran que esta estrategia es mejor que la estrategia convencional de solamente administrar furosemida. Hay una mejoría en la función renal, eso es un metanálisis publicado muy recientemente que analiza los distintos ensayos clínicos, aquí se ve claramente una mejoría en la función renal, una mejoría en el sodio urinario y en la diuresis, aquellos pacientes que llevan tratamiento con hipertónico más furosemida tenían más diuresis y más sodio determinado a nivel urinario que aquellos pacientes con solo furosemida. También hay una tendencia a mejoría en el PROBNP, los pacientes que administra sorosalino hipertónico, mejorían días de hospitalización, aquí claramente la mayoría de los ensayos clínicos incluidos este metanálisis, los pacientes que fueron tratados con furosemida altas dosis más sorosalino hipertónico tenían menos días de hospitalización que aquellos pacientes con la estrategia habitual, diuresis a dosis altas, mejorían reingresos, también muy importante en nuestro entorno para evitar que el paciente esté ingresado más días y que se complique con otras patologías o comorbilidades y también aunque los ensayos clínicos no estaban orientados a obtener este endpoint, que sería la mortalidad, también parece que en estos pacientes que reingresan menos, que tienen menos complicaciones, pues probablemente algo del tema de la evolución a largo plazo, como dice este metanálisis, con todas las limitaciones que tiene el metanálisis, hay una mejoría en cuanto a la mortalidad. Por tanto y resumiendo, un paciente con una congestión importante en el cual sospechamos que hay líquido secuestrado a nivel intersticial, la estrategia con suero salino hipertónico más diuréticos de ASA a dosis alta parece que es mejor que la estrategia clásica de sólo diuréticos a dosis alta.